A ver, muchachos, no se puede andar por la vida generando discursos de odio, bala al que piensa distinto, que es el programa tanto de Bullrich como de Milley. Podemos tener visiones distintas de determinadas cosas, pero hay una cosa básica que es el respeto. Así que el rol de la Iglesia tiene que decir que votar, lo digo con mis palabras, que cada uno lo diga como quiera, pero que la verdad es que un cristiano no podría votar ni al Bullrich ni a Milley si lo piensa realmente desde los principios evangélicos y lo piensa moralmente. Pero que la verdad es que un cristiano no podría votar ni al Bullrich ni a Milley si lo piensa realmente desde los principios evangélicos y lo piensa moralmente.